¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí, ya lo estáis viendo, para hablaros de la última colección de Kiko que se llama Create Your Balance una colección que ha salido recientemente, hará un par de semanas, dos, tres semanitas aproximadamente y que bueno, desde que vi las primeras imágenes me pareció que tenía algunos productitos muy bonitos y tenía ganas de ir a tienda a verla y seleccionar mis favoritos, entre comillas, aquellos que me apeteciera probar y bueno, me compré seis cositas, no son muchas porque es una colección bastante, bastante grande y de hecho, siendo súper sincera, no sabría deciros si es la colección de otoño de este año porque estoy ya súper perdida con las colecciones de Kiko teniendo en cuenta que ha salido ahora y demás, yo intuyo que sí pero bueno, ya sabéis que a lo mejor el mes que viene te sacan otra que también es de otoño así que bueno, vamos a decir colección Create Your Balance de agosto de 2023 vamos a decirlo así porque de verdad que yo eso ya estoy súper perdida y bueno, es una colección que la marca nos dice que lo que quiere es que con ella nos podamos crear looks completamente diferentes en función un poquito de nuestro ánimo del momento que estemos viviendo, que con ella sepamos jugar y decir, pues hoy me siento más natural, quiero llevarlo todo súper suave hoy al revés, me siento súper cañera, me apetece ponerme un colorido súper llamativo y bueno, como que tienes productos para elegir y jugar con ellos la colección, como os decía, es de las grandes, es de las que tiene productos de maquillaje también de tratamiento, de cuidado facial y también algunos accesorios yo simplemente me he centrado en el maquillaje, las cositas que he comprado son de maquillaje y con ellas me he hecho este look que me veis y que es el que vamos a estar haciendo paso a paso probando los productos os enseño súper rápidamente así un poquito los packaging y demás las cajitas son así, en los tonos verdosos, anaranjados, amarillos así muy muy bonita y bueno, luego tenemos packaging de plástico, digamos que en tono verde mate súper bonito, este como cobrizo brillante luego también en cobrizo brillante los labiales tonos verdes para otros productitos bueno, juega un poco con el dorado, el naranja, el verde esa es un poquito la estética y bueno, de todas maneras, como abajo os dejaré el link y demás podéis cotillar todo, todito lo que hay pero nos vamos a centrar en mis elegidos así que nada, si os apetece conocerlos ver el paso a paso del look y saber que me parecen ya lo sabéis quedaos, que empezamos muy bien chiquis, pues vamos a comenzar como siempre por el maquillaje de ojos y como podéis ver ya lo llevo un pelín avanzado un poquito de nada simplemente me he puesto sombra beige mate bajo la ceja y me he hecho una ligera transición en dos tonitos anaranjados y es que bueno, dentro de la colección Create Your Balance de Kiko tenemos diferentes productos para el maquillaje de ojos pero yo solamente me he comprado uno de los dúos de sombras también hay paletitas de estas pequeñitas que saca Kiko me parecieron bonitas la verdad pero no llegaron a llamar especialmente mi atención también costaban como 25-26 euros y fue como, no las veo para comprármelas sinceramente pero por otra parte los dúos sí me parecieron súper bonitos de hecho hay cuatro tonos, los cuatro preciosos estuve algo dudosa sobre cuál coger pero finalmente me decanté por este de aquí que es el tono 04 Voltage Gaze espero pronunciarlo bien que es el de tono verde ya sabéis que tengo cierta debilidad por las sombras verdes y bueno, este dúo me pareció precioso nos dice la marca que bueno, vamos a encontrar una sombra de acabado mate y otra de acabado perlado y que están enriquecidas con té matcha y aceite de girasol tiene un total de 6,5 gramos de producto y su precio es de 13,99 euros que sí, lo sé la paleta 25, el dúo 14 wow, sí siempre las individuales suelen salir más caras y bueno, en este caso es un dúo también viene bastante cantidad pero bueno no vamos a hablar del tema de precios de Kiko porque ya lo hablamos en todos los vídeos de Kiko que sí, que se han subido mucho los precios todas esas cosas lo tenemos clarísimo quien quiera que compre quien no que no compre esto libre cada uno que haga lo que le dé la gana y bueno, pues estas son las dos sombritas como podéis ver la sombra mate es como un verde oscuro así un poco como un verde botella bastante oscuro y la sombra que ellos denominan perlada es, bueno, pues entre un verde claro un dorado con bastantes chispitas vamos a swatchearlas aquí las podéis ver tengo que decir que son altamente suaves la mate sobre todo es suavísima cuando pasas el dedo y bueno la luminosidad y reflejo que tiene la brillante me parece preciosísima y vamos a probarlas voy a hacer un maquillaje hiper sencillo con estas dos sombritas añadiendo simplemente oscuridad y luminosidad voy a empezar por el tonito más oscuro y bueno, con un pincel tipo boli voy a ir maquillando bajo las pestañas inferiores en un primer lugar voy a dejarlo bastante ahumadito he cogido muy poquita voy a ir cogiendo poco a poco y ahora directamente voy a marcar la parte final del ojo sacando así como un pequeño radillo y subiéndolo por la cuenca y ahora cojo un pincel de difuminar y voy a difuminar y ahumar toda esta sombrita la verdad es que prefiero cogerla poco a poco me he dado cuenta porque como es tan finito el polvo me da miedo de que se desparrame demasiado y prefiero ir poniendo capitas porque siento que pigmenta muy bien pero a la vez puede no sé cómo decirlo si coges demasiada cantidad verte en un embarrado de no saber qué hacer con ella y una vez ya lo tenemos como nos guste a nosotros vamos a coger la sombra perlada, satinada, brillante como vosotros la llaméis y con una brochita de aplicar sombra la voy a ir poniendo sobre el párpado móvil también un poquito lagrimal aunque ahora a lo mejor daré un punto de luz la estoy aplicando completamente en seco que por lo que veo así un único brochazo parece un poquito más traslúcida con lo cual se podría utilizar también a modo de tipo topper pero ahora que ya veis que estoy poniendo como una segunda capa ya ha adquirido una mayor cobertura es muy bonita si es que en realidad las más bonitas de los dúos son las brillantes el dúo de marrones la brillante es lo que pasa es que la mate me parece un poco sosa me parecía algo un poquito diferente pero la brillante es preciosa y nada como veis lo podríamos dejar aquí pero como os decía quiero dar un puntito extra de luz en el lagrimal y voy a coger un poquito de uno de los iluminadores de la colección ahora luego os lo enseñaré bien que también me lo he comprado y nada pues simplemente damos un toquecito aquí justo en el lagrimal me hago el eyeliner me pongo la base y seguimos que tengo productitos para el rostro pues vamos ya por los productitos de rostro y bueno como podéis observar ya me he aplicado la base de maquillaje que dentro de la colección hay una base de maquillaje que no me he comprado pero lo que si he cogido ha sido el corrector bueno uno de los tonos de los correctores os leo un poquito que nos dice la marca que tiene una cobertura medio alta y un acabado luminoso tiene extracto de café que es energizante vitamina E aceite de aguacate y semillas de girasol tiene 5,5 mililitros de producto y su precio es de 13,95 euros la verdad es que he oído bastantes buenas críticas sobre este corrector hace relativamente poco que ha salido de la colección pero bueno la han enviado a chicas que son embajadoras de la marca bueno que trabajan con ellos y demás y han hablado bastante bien yo le vi muy buena pinta allí en la tienda de hecho me lo probé porque dudé mucho con el tono porque si no me equivoco creo que hay 4 tonos ahora mismo no estoy 100% segura me parecían todos bastante tirando a claros o incluso alguno un poco raruno y de hecho cogí el 3 que para mí es uno de los rarunos pero me lo probé allí mismo en los tocadores estos que tienen en Kiko y vi que me neutralizaba muy bien y que me quedaba bien porque ahora mismo pues bueno estoy un poquito más morena de mi tono habitual de todo el año pero es que el 1 y el 2 los veía realmente muy claros yo ahora suelo jugar suelo mezclar y demás tonos pero prefiero casi que me quede un poquito más natural y no excesivamente claro que luego me vaya a quedar demasiado no sé como una franja demasiado clara debajo del ojo o incluso a engrisecerlo y bueno como os digo cogí el tono 3 viene con este aplicador así redondito que está bastante bastante apañado y el color yo digo raruno porque al lado a lo mejor de los claros tiene como un subtono así un poco más es que iba a decir grisáceo pero es que grisáceo no es no sé es que no lo veo melocotón no lo veo rosado le veo como un cierto punto mezclado pero ya os digo que no sé que a mí yo al menos en la tienda me lo vi bien también tengamos en cuenta que las luces de las tiendas de maquillaje válgame el señor son una chufa o sea son una chufa por favor buena luz ya aros de luz por la tienda para que te puedas ver en condiciones en fin vamos a probarlo bueno me he puesto simplemente un par de puntitos vamos a empezar a verlo en este lado del rostro y voy a ir difuminándolo la textura la verdad es que es súper ligera se nota ya al aplicar que no es nada seco que eso fue lo que más me conquistó cuando lo estuve toqueteando en tienda porque sabéis que yo prefiero en tal caso que el corrector dure un poquito menos pero que sea hidratante y no acartone la zona no marque en exceso las líneas y demás y bueno pues yo os digo que lo que es la textura y demás si me gustó yo para mí siento que con esta cantidad es más que suficiente ya sabéis que esto también va un poquito como a modas porque hemos pasado de poner una barbaridad de corrector a poner cada vez menos pero también siento que con la edad y demás es lo que más favorece el no cargar en exceso la zona y prefiero sacrificar un poco la cobertura en función de un acabado más natural y bueno pues así es como quedaría creo que se puede apreciar bastante bien la diferencia el tono me queda muy muy natural no me aporta una grandísima luminosidad quizá para eso pues lo que os decía sería jugar con un par de tonos como es lo que estoy haciendo yo en la actualidad pero me va bien la verdad y no me disgusta en absoluto se ha difuminado e integrado súper fácilmente en la piel y bueno si es cierto que así la cobertura para mí es medio baja más que medio alta como dicen ellos es medio baja pero yo no aplicaría más cantidad para no recargar en exceso la zona podemos hacerlo por la textura que tiene y demás podemos hacerlo sin problema pero yo sinceramente no lo haría siguiente productito de la colección que tengo es este de aquí este soft touch lip and cheek que bueno es un producto para labios y mejillas en crema y bueno nos dice la marca que directamente es un tinte en crema para labios y mejillas tiene extracto de camomila ácido hialurónico aceite de ricino y vitamina E y nos dice que es súper modulable y con él vamos a conseguir una pigmentación tanto de ligera a media tiene 8 mililitros de producto y cuesta 12 euros con 99 yo cogí el tono 02 hay dos tonos más otro más clarito más natural que directamente es que vi que no se me iba a apreciar y el otro que era más como un rosado bastante potente y decidí coger este si es verdad y esto lo voy a decir ya que cuando lo toqué en tienda me pareció monísimo y luego aquí en casa no sé todavía no lo he probado en las mejillas pero lo poco que me lo he sacheado en la mano y demás es que no me dice nada mirad voy a poner aquí un poquito de cantidad de producto me parece que tiene una textura sí en crema pero un poquito como asiliconada el tono es muy mono voy a extenderlo pero poco vale para que lo veáis el tono es muy mono es como un rosita natural así muy mono pero cuando lo extiendes bastante es que se pierde completamente o sea para mí se pierde mucho luego tiene esa textura un poco asiliconada que a mí sabéis que no me va nada y encima tinte esto no tinta nada o sea pero nada de nada mirad así extendido no sé no me convence para nada y es que lo que menos me gusta es la textura pelada esta de silicona pura no sé no he mirado ni los ingredientes pero aunque no llevara siliconas es ese efecto ¿sabéis? rollo que se queda como una película un poco grasa al tocarlo ¿veis? yo ahora los dedos los tengo grasosos fue llegar a casa a abrirlo a hacer así y decir que mierda he comprado o sea no sé no sé y es que mirad cuanto más lo extiendes aquí no hay absolutamente nada o sea vamos a ver que tal se porta voy a aplicarlo con brochita porque siento que si lo hago con las manos lo primero que voy a hacer es llevarme toda la base estoy casi convencida y lo segundo es que se va a perder completamente el color así que vamos a probar con pincel voy a poner aquí un poquito de producto ¿vale? en el dorso de mi mano y voy a pues no sé extenderlo así con el pincel cogiendo bien pero es que se pierde completamente me da que esto va a remover todo es que le tengo como ya manía sin haberlo probado voy a dar unos toques voy a aplicarlo así a golpecitos ¿vale? bueno no está moviendo mucho cosa que me congratula bastante algo de color deja se puede apreciar las cosas como son es que me da un miedo moverlo mucho voy a poner más pero es que me he comido todo lo que he cogido vamos los 8 mililitros como te guste y lo utilices a diario te quedas sin nada voy a extenderlo igual a lo mejor y esto lo voy a decir si lo aplicas con las manos gastas menos producto pero yo os digo que me da pánico hacerlo con las manos porque creo que lo voy a embarrar todo bueno tengo que decir que me estoy reconciliando está mejor de lo que esperaba así con pincel claramente con pincel se ha distribuido bastante bien que yo tenía bastante miedo de que quedaran parches así puestas dos capitas el color para mí es el estilo de colorete que me gusta quiero decir la intensidad de colorete que me gusta y no ha movido la base no la he sellado la base la llevo sin sellar solo seguramente incluso me guste más ahora que lo pienso si es verdad que preferiría que el acabado no fuera así como ese acabado de silicona que alisa la mejilla porque tapa el poro ópticamente y lo deja ver como más liso pero preferiría que fuera más natural eso sí pero tengo que decir que para el mal augurio que tenía con este producto se ha quedado bien se ha quedado bien tengo que decirlo pues mira 13 euros que no tiro a la basura bueno pues ya me he sellado todo he reforzado un poquito con bronceador y colorete en polvo porque si es verdad que los coloretes en polvo de esta colección de Kiko son una monada pero decidí no coger ninguno porque sinceramente el que más me llamó la atención que si no recuerdo mal creo que fue el tono 01 se parecía un montón a este que también es 01 pero de otra colección de Kiko bueno de una gama que sacaron que se llaman Custom Color PH Blush Blush que es doradito y se me pareció como un montón y dije va no voy a cogerlo y lo acabo de poner por encima y ha quedado precioso perfecto y bueno pues este colorete no tiene nada que ver pero es una monada pero lo que si me he cogido ha sido uno de los iluminadores en polvo de la colección hacía un ya tiempecillo que no cogí iluminadores en polvo de Kiko creo y bueno me pareció muy bonito cogí el tono 01 que se llama Embracing Vibes y es este de aquí bueno el packaging es verdecito claro super mono este de aquí el que he utilizado en el lagrimal y me pareció precioso porque me parece un tono dorado natural que brilla pero no una cosa cegadora no se me pareció muy bonito muy 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 bonito mirad ahí el swatch es que es precioso tiene como ese polvo hiper fino que al tocarlo y al swatchearlo porque todavía no lo he probado en el rostro ahora no lo voy a probar da la sensación de integrarse genial con la piel y salir la luz de tu propia piel pues es que tiene todo ese rollo no tiene nada de partícula ni shimmer ni glitter no se me pareció absolutamente precioso y sobre todo como os digo de muy buena calidad nada la marca nos dice que tiene extracto de caléndula y aceite de soja tiene 6 gramos de producto y su precio es de 16,99 y ahora sí vamos a probarlo vamos a ver si mi intuición con él es acertada y bueno lo voy a aplicar en el alto del púmulo que cosa más bonita de verdad que cosa más bonita voy a difuminarlo bien vale wow o sea es precioso decía no excesivamente cegador pero vamos mirad que brillo tiene tan bonito pero a la vez es como tan natural y el polvo tan fino o sea me encanta me encanta me parece precioso y ya el último paso del maquillaje son los labios y bueno me he comprado uno de los conjuntitos aunque se venden por separado de labial y perfilador que tenemos en la colección ya sabéis que yo tengo esa pequeña debilidad de que cuando veo que hay perfilador exacto a conjunto con el labial me lo tengo que coger aún yo tengo un perfilador que le vaya perfecto al labial si existe lo quiero y bueno pues me he cogido el 08 entre comillas el más oscuro de los 8 tonos que tenemos en la colección pero si es cierto que no me ha parecido que sean tonos excesivamente oscuros había un rojo había un tono teja había muchos tonos que me llamaban mucho la atención pero me decanté por este por verlo pues quizá un poquito diferente a los tonos que suelo comprar en las colecciones de Kiko bueno os enseño en primer lugar el labial este de aquí viene en este packaging todo igual así cuadradito me ha sorprendido que no lleve ninguna ilustración barra Kiko aquí no sé como que no lleva absolutamente nada y bueno nos dice que es un labial cremoso de acabado mate con una fórmula enriquecida con extracto de café aceite de jojoba y aceite de girasol tiene 3,5 gramos de producto y su precio es de 12,99 euros bueno cuando lo abrimos si que pone Kiko en la parte interna vale y este es el labial este es el diseño espero que se pueda apreciar lleva así como unas ondas la verdad es que es bastante bastante bonito y bueno vamos a swatchearlo es un color rosado subido preciosísimo o sea es que me ha parecido súper súper bonito la verdad es que la barra así en la mano se ha deslizado increíblemente bien como dice cremosa pero de acabado mate porque es verdad que el acabado es de barra mate eso sí es en barra no va a ser súper fijo ni súper no transferir pero tiene buena pinta de hecho me da la sensación de que es de esos labiales que conforme va pasando el rato se van acoplando más a tu labio haciéndose más mate y más resistentes y creo que no me equivoco y bueno este es el perfilador es un perfilador de tipo retráctil vale en el tono 08 exactamente igual nos dice que es waterproof y de larga duración hasta 12 horas de duración con una textura súper cómoda que se desliza muy fácilmente en los labios tiene 0,3 gramos de producto y su precio es de 8,99 euros es verdad que ahora estos lápices retráctiles en verano veis ahí está el color es exacto perfecto a mi me dan un poco de miedo porque tienden a partirse muy fácilmente con el calor y no es la primera vez que un retráctil de Kiko se me parte preferiría que fuera de lápiz de madera de sacar punta así pero bueno en fin pues nada aquí lo tenemos en la parte de atrás lleva el secador iba a decir el sacapuntas y vamos a probarlos comienzo por supuestísimo con el perfilador ya os digo que me da un poco de miedo porque hace muchísimo calor voy a intentar apretar lo mínimo posible pigmenta genial porque no estoy apretando nada labios perfilados y sin incidentes no se ha roto en ningún momento también tengo que decir que no he apretado pero nada nada y como veis pigmenta genial y vamos ahora a por el labial voy a abrirlo un poquito pigmenta súper bien también ay huele muy rico no sabría deciros a qué y bueno chiquis pues ya tenemos el look completamente terminado este es el resultado la verdad es que estoy encantada con el resultado final del look me gusta muchísimo como se ve tanto la piel los productos de rostro como los ojos los labios me parece que el color del labial es absolutamente precioso es que este rosa así subido como rojo pero no o sea es que me parece súper bonito y también un color muy combinable con muchos tonos de sombras y de coloretes porque es de esos tonos que pueden quedar bien con un colorete rosado pero también con un colorete más anaranjado o más cobrizo no sé me parece súper bonito estoy súper contenta pero súper súper contenta y vamos a hacer un repasito súper rápido por los productos así mi primera impresión el dúo de sombras a ver yo os voy a ser sincera es una monada funciona muy bien es de buena calidad pero valiendo 14 euros pues hay que pensárselo un poquito más porque yo soy la primera y lo reconozco que sé que luego tiro más de paletas y esas cosas y paso más de este tipo de productos pero el resultado es bonito y ha quedado muy bien luego el corrector de momento me encanta me encanta de verdad me parece y voy a coger el espejo para mirarme bien de cerca que es el tipo de corrector que a mí me gusta actualmente si es cierto que no se ve una ojera muy cubierta con lo cual si tenéis mucha oscuridad en la ojera ojeras moradas necesitáis una corrección mayor utilizad un precorrector primero o directamente iros a por otro corrector porque este va a ser muy corto pero para lo que yo busco en un corrector que es simplemente cubrir un poquito la zona mejorarla igualarla y sobre todo como os digo aportarle cierta jugosidad que no se me vea cartonada y demás es ideal así que lo seguiré utilizando y probando pero primera impresión bastante bastante buena luego el tinte de labios y mejillas evidentemente no lo he probado en los labios pero en las mejillas aquí ahora ya llevo el otro colorete encima vale tengo que decir que ha dado mejor resultado del que me esperaba ya lo habéis visto porque ya os digo que no daba un duro por él así que oye cruzamos dedos que ha salido bien la cosa el iluminador es divino de verdad pero divino o sea me parece una absoluta preciosidad y el labial tres cuartos partes de lo mismo o sea me parece preciosísimo así que estoy súper contenta con mis elegidos de la colección Create Your Balance de Kiko súper contenta y nada chiquis hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya servido para por lo menos ver estos productitos en acción de esta última colección de Kiko contadme abajo en los comentarios que os han parecido los productos que os ha parecido el look y si habéis pecado con algunos de ellos si queréis hacerme alguna recomendación yo estuve viéndolo todo en tienda y la verdad que a ver por querer podría haber cogido más cosas porque hay cosas bonitas pero me pareció que esto era lo que más me ha llamado la atención y como os decía estoy muy contenta pero si me queréis recomendar cualquier cosita o contarme aquí abajo me lo dejáis y por supuesto abajo en la cajita de información os voy a dejar los nombres de todos los productos utilizados tanto los que habéis visto en pantalla es decir los de la colección como los que no os dejo link directo a la colección en la web de Kiko para que cotilléis todos los productos más información todas esas cosillas os dejo también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas 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 gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao y ya lo sabéis y ya lo sabéis y ya lo sabéis y ya lo sabéis y ya lo sabéis